Arranca el cerebro legendario, viene Novik, lo tiene sobre la raya Urán, pica Urán, Novik le quiere pegarse, animó tiros, ¡oh! ¡Borazo! ¡Gol! Tenía esta incidencia Va a dar la orden, Uriaco, llegó Novik ¡Gol! Llegó, descargó para Novik, le puede pegarse dentro de Novik, pero está arriba, cabezazo, ¡gol! 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 Toca el medio con peligro, atropelló para Láu, descargó para Novik, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!